Muchas gracias por esta invitación, felicitar a los senadores que han dado curso a este evento. Yo estaba escuchando y no tuve la oportunidad de escuchar la anterior intervención a propósito de la autopsia de los partidos políticos, pero sin haberla escuchado estoy claro que los partidos políticos son un cadáver hoy día y hay que terminar con las cosas y decirlas como corresponden. Mientras los partidos políticos tengan una institucionalidad estructurada en base a un modelo no democrático, porque estos partidos políticos surgen de la constitución del 80, la ley no está ahí, pero es de la época. Entonces tiene una estructura que no es democrática y esa estructura no hemos sido capaces de transformarla. Democratizar los partidos políticos es esencial, pero para democratizarlo no basta solo la ley, basta tener la convicción de, por ejemplo, que los dirigentes no pueden ser eternos ni permanentes, que los parlamentarios no pueden ser eternos ni permanentes, porque el sistema político, los partidos políticos en general tienen que hacer cambios profundos y que duelan, que sangre, no que sean los movimientos, los cambios cosméticos que finalmente transforman a los partidos en más modernos o menos modernos. La verdad es que la única manera de que podamos resurgir como una institución importante, instituciones importantes dentro de un sistema democrático es que seamos capaces de verdad de producir los cambios que requieren los partidos políticos. Y eso tiene que ver con democratizar, tiene que ver con dar oportunidades, tiene que ver con abrir las puertas, tiene que ver con dar las condiciones necesarias para que la ciudadanía sienta que la actividad que hay en los partidos políticos es una actividad que trasciende de los contubernios internos, sino que tiene una finalidad política mayúscula, que es la representación de la ciudadanía en sus intereses también representados por un partido, por una institución que tiene sus propias convicciones de cómo hacer esa representación o esos cambios dentro de la sociedad. Yo creo que eso es vital. Y si no asumimos eso, los partidos van a seguir en una circunstancia de encierro, sin capacidad de apertura y sin posibilidades que la comunidad nos vea como una institución que tiene finalidades nobles, no que tiene finalidades innobles en su interior, que es lo que ha pasado. Ahora, ¿por qué? Porque también es importante esto que estamos haciendo o mirando la desgracia de los partidos políticos. ¿Qué pasa y por qué pasa eso? Esto tiene una historia. Esto tiene un tiempo. Durante muchos años los partidos políticos fueron denostados. Los políticos fueron denostados. Los políticos fueron considerados parte de tercera categoría. Utilizaba palabras durante el gobierno militar de una manera que los llevó a conformar una casta que fue muy violentada durante esa época. Cuando surge el proyecto democrático, las cosas cambian. Y se produce un interés ciudadano por esta representatividad. Pero luego viene un declive nuevamente. Porque existe la participación también de algo muy relevante en nuestro país que son los medios de comunicación. No hay nada que aparezca en los medios buenos de los partidos. Lo que aparece son las cosas malas. Pero no aparecen las actividades que pueden hacer los partidos a través de su institución, a través de su organismo, a través de sus propios parlamentarios, que son temas beneficiosos hacia la comunidad. No pasa. Entonces, hay ahí una historia, un correlato que nos ha llevado a eso. Por otro lado, nosotros no podemos dejar de hablar de algo que es esencial, que es la vinculación entre dinero y política. Y eso es relevante en los partidos políticos. Mientras eso no esté resuelto, mientras no exista financiamiento público, mientras no exista total transparencia, va a haber una mirada desde el exterior hacia los partidos como algo opaco y que no tiene la transparencia que se requiere. Yo creo que en eso tiene que ver no solo respecto de los partidos en su interior, sino también lo que significan los financiamientos de las campañas y cómo llegan los partidos a tener representación política a consecuencia del dinero, que muchas veces es fundamental y determinante en la elegibilidad de quienes son miembros de los partidos y además llegan al Parlamento como a consecuencia de una, diría yo, una forma de relación entre el dinero y la política que no está claramente establecido ni transparentado en nuestra sociedad. Eso es algo que a nosotros nos interesa también que esté dentro de las reformas que hay que realizar a los partidos políticos y esta relación dinero y política. Luego, nuestra falta de conexión con la ciudadanía tiene que ver también con el envejecimiento que han tenido los partidos y los dirigentes de los partidos. Y nos ha costado un mundo considerar, integrar y darle oportunidades de integración a quienes son miembros de la juventud de los partidos. Y eso es porque se forma una casta que finalmente considera que el poder y la relación de este poder que tienen los partidos, que hoy día es bastante menor, pero la relación de poder no permite la penetración de nuevas generaciones. Y eso también son cambios profundos que hay que hacer y hay que estructurar dentro de nuestra sociedad. Y si eso nosotros no nos convencemos que es el camino correcto, no solo la modificación de la ley, sino que los cambios internos propios de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro accionar, los partidos políticos van a ir día a día bajando aún más en la apreciación pública. Este es de los países en que la apreciación pública de los partidos políticos, de la política del Parlamento es la más baja de América Latina, según el último informe de Latin Barómetro. Para nosotros es gravísimo, siendo un país que tiene un interés genuino por la política, porque los ciudadanos dicen que somos independientes, si ustedes ven las encuestas, pero curiosamente los ciudadanos no votan por los independientes. En este Senado hay un solo parlamentario independiente realmente, que es el senador Bianchi, que logró ganar saliendo por el lado de este sistema binominal en el que estamos encerrados. Entonces, yo creo que la manera de verdad de hacer cambios profundos es que nosotros, las directivas de los partidos, los parlamentarios, los políticos, tomemos en consideración los elementos necesarios para democratizar los partidos, para tener realmente la convicción de que ese cambio se puede hacer y que es necesario abrir las puertas de nuestras instituciones y lograr en definitiva que la ciudadanía nos perciba como más allá que lo que hoy día nosotros nos damos cuenta de lo que la ciudadanía piensa, opina y ve de los partidos políticos. Termino diciendo que el sistema y la representatividad de la ciudadanía a través de los partidos no va a cambiar si no hacemos un cambio profundo también en el sistema político y fundamentalmente en la forma de elección que tienen los parlamentarios, quienes son los que hacen política y participan de los partidos políticos. Porque en Chile existe el sistema binominal, existe un sistema cerrado, existe una forma de elección en que los dos bloques se reparten los candidatos. La mayoría de los que participan en las elecciones saben quiénes van a ser elegidos y fundamentalmente los que se reeligen, porque tienen además el uso de los bienes del Estado para participar en las elecciones respecto de aquellos que vienen de afuera que tienen que arreglárselas por sí solos. Entonces todas estas desigualdades van a impedir hacer los cambios profundos que la sociedad requiere para tener realmente una definición política y partidos políticos representativos si no hacemos esos cambios. Y vuelvo y termino, para eso tenemos que sangrar, tenemos que soltar el poder, tenemos que ser capaces de abrirnos a estos cambios para que permitan lo que la sociedad espera de estos partidos, representatividad, ideas, propuestas y apertura y legitimidad. Muchas gracias.